Ahora vienes a buscarme, a llorarme y pedir perdón Dale anda se te hace tarde, ya no es tuyo mi corazón Tómatela, no hay nada más, salgo hoy la noche, hoy es mía Déjame tranquila, díganle que estoy enamorada pero de otro Cuéntenle que ya no me hace falta, lo borré en mi vida Ay que pobre tonto y esa te dejó, por eso vienes Te equivocaste, ahora que quieres que Y ahora salgo por la noche, no pienso más en ti Tú ni con alcohol vas a olvidarte de mí Me volví más zorra desde que te marchaste de aquí Pasa el tiempo y no me olvido lo que me hacías baby Ahora uso a otros como amabas a mí Ahora soy la mala pero porque soy buena aprendiz Si te sentís solo me dices que me extrañas Pero en tu cama hay otra por la mañana Tu promesa falsa se la lleva el viento Yo me voy con otro, te juro no te miento Díganle que estoy enamorada pero de otro Cuéntenle que ya no me hace falta, lo borré en mi vida Ay que pobre tonto y esa te dejó Por eso vienes, te equivocaste Ahora que quieres que Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte No, no, y se te ocurra mirarme, hablarme y comprender Díganle que estoy enamorada pero de otro Cuéntenle que ya no me hace falta, lo borré en mi vida Ay que pobre tonto Tu reocesión Karina DJ Tao Ay que pobre tonto y ahora te cuento Ay que pobre tonto y ahora te cuento